El coordinador provincial de Podemos ha presentado la campaña Por Nuestra Salud Defendamos lo Público, que plantea una crítica al modelo de gestión sanitaria que ha implantado el Partido Socialista en Andalucía. José Ignacio García ha explicado que esta iniciativa se centra en tres ejes fundamentales. Por un lado pone de manifiesto la defensa de una sanidad 100% pública. En segundo lugar, plantea la oposición frontal a los copagos y por último exige que la Junta de Andalucía cumpla su propia legislación sobre las listas de espera. Reivindicamos que se cumpla, primero en lugar, que se cumpla la normativa de listas de espera de la Junta, algo que su propia normativa no la están cumpliendo, lo que demuestra una falta de capacidad en la gestión. Después, que el aumento de inversión haga disminuir la lista de espera y después transparencia en el sistema de listas de espera. El coordinador provincial afirma que para ello desde la Formación Morada han presentado distintas propuestas en el Parlamento Andaluz, como la Ley del 7%, que con un solo artículo exigen que se garantice el 7% del Producto Interior Bruto de Financiación Sanitaria, una iniciativa que asegura facilitaría el cumplimiento de estos tres ejes de la campaña. La Formación Morada en Cádiz ha inaugurado su local Viento del Sur como punto de encuentro lleno en la convocatoria de Podemos para la apertura de su nueva sede en Cádiz. El local se localiza en número 51 de la calle San José y, según defienden, se concibe como un espacio para el debate e intercambio de ideas. La coordinadora andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, participó en la inauguración del local, invitando a los ciudadanos a participar de ese espacio. Viento del Sur estará abierto los lunes y miércoles de 5 y media a 8 y media y los martes, jueves y viernes de 9 a 1 y media de la tarde y cuenta con una ludoteca.